Bueno, arrancamos con Chimay Blanca o Triple. Triple, según los chicos de Chimay, se debe a un triple tratamiento que le dan. Una doble de malteado, es decir, lo maltean una vez de forma natural y luego le hacen un malteado con azúcar tostado. Pero muy poco, muy suave. Lo que quieren es añadirle más azúcar. ¿Más azúcar para qué? Porque esta cerveza, que es un homenaje, por así decirlo, que salió en 1966, al 500 aniversario del Principado de Chimay, lo que es al sur de México, casi en la frontera del norte de Francia, esta franciscana que tenemos aquí es una cerveza con mucha mala leche y 8 grados de alcohol, que tiene una alta fermentación. No, no la fermentan aquí de arriba. Lo que pasa es que no le controlan la temperatura. Lo que quieren es que tenga chicharia, que las levaduras estén cachondas, que le den caña al asunto. Como he dicho, es triple. La tercera acción es porque estos chicos ya te dicen que a la hora de embotellar le añaden azúcar y levaduras. ¡Uh! Suena eso feo, ¿verdad? Pero es que lo que quieren es que al hacer eso, al cerrar la botella, la fermentación, los gases que eso produce, no se escapen de la botella. Es decir, al contrario que otras cervezas en las que luego le añaden gas carbónico, para que tenga un poquito más de burbuja, aquí los chicos de Chimaite dicen, nosotros no vamos a filtrar, nosotros añadiremos alrededor de unos 7 gramos de azúcar por litro, lo cual le va a dar algo más de una atmósfera extra de presión, lo que además le va a dar más cuerpo, más intensidad, y como se puede ver, el color dorado que tiene luego, es un poco opaco, sin filtrar. Puntito del lúpulo, ese puntito de hierba. Ahora, en boca es más fresca, es ácida, es más ligera, tiene cuerpo, tiene amargor, tiene intensidad. Es una cerveza no como las que conocemos normalmente, de beber todos los días, sino esta es mucho más suave, mucho más ligera, y aún así, con ese punto de mala hostia al final, que no es apta para todos los días, pero si bien es cierto que es una cerveza que puedes disfrutar de manera muy especial. Esta te pide que comas, esta pide que le acompañes, esta pide que no le dejes bailar sola en el paladar, le tiene que hacer algo más. Así que si os animáis, si queréis probar cervezas con más cuerpo, con más intensidad, no estoy hablando de una Bulldam, no estoy hablando de una Killer 18, estoy hablando de una cerveza con un amargor justo, suave, con la sensación del lúpulo, sin llegar a ser una IPA, ¿vale? No nos vamos a esas sensaciones de estar bebiendo cannabis puro. Aquí nos vamos a una versión de una cerveza con algo más de presencia, pero sin tanta mala hostia. A ver qué os parece, y a disfrutar.